Ubicado a 94 kilómetros de Curicó, el lago Bichuquén cuenta con abundantes servicios de alojamiento y gastronomía. Este lago es famoso por la práctica de variados deportes náuticos como el esquí, vela, canotaje y huéncer. Bichuquén es un pintoresco poblado que data del siglo XVI, declarado zona típica en 1990 por la conservación de su arquitectura colonial. En esta zona se encuentra la Reserva Nacional Laguna Torca, un territorio principalmente conformado por cuerpos de agua y humedales ideales para la práctica de avistamientos de ave o pirhuache. A solo unos pocos kilómetros de la Reserva se encuentra Chico, el primer pueblo costero de la región y puerta de entrada norte a la ruta gastronómica de la costa del Maule. Todas las actividades náuticas en el lago Bichuquén.